Y la pardita resuelve, la pardita resuelve Ayayayayay Eso, para allá, familia parditas Eso, eso, vamos, vamos A ver, señorita, por favor A ver, 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 a ver Eso, eso, vamos ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver El tuyo es el tuyo, te quita bailar Ayayayayay Ahí está la familia La familia Ilario La familia Vinancio Eso La pardita, mardita Locha de la vida de emoción Eso Felicidades Ahora Daisy, cambio Daisy Cambio, a raíz Cambio, cambio Cambio, cambio Cambio, cambio Eso, papá, papá Ahí, ahí ¿Dónde está la Luchito? Que se venga Luis ¿Dónde está Daisy? Venga Daisy, no Aquí Eso, eso, eso Sorrea, sorrea Vamos Daisy, sorrea Vamos a raíz Felicidades Eso Vale, acá Luchito Luchito Ahí está Angie Hermanos, tíos Los tíos, los hermanos Vamos Tíos, tíos, hermanos Amigas, toda la familia Cambio, cambio Vamos, vamos Cambio, cambio Eso Gracias Señoritas Señoritas Muchas gracias Ahí está la patilla La patilla La patilla Vinancio La patilla Orlando Orlando Vinancio Montalvo Y tu tíos Para casar Sorrea, tu tíos Sorrea Eso Vaya, vayas, vayas, vayas Salita Salita Adiós Adiós Cambio, cambio Fuerte Cambio Fuerte Cambio Vamos, vamos Cambio Los hermanos Los tíos Vamos Adiós 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 Vamos, todos Vamos Amigas Vamos, vamos Vamos a bailar Arrega, arrega Arrega todos Arrega, vamos Cambio Cambio, familia Cambio, cambio Eso Que siguen rapitas Que siguen rapitas Rapitas, rapitas Eso Ay, ay, ay Así se baila Con cariño Con emoción Cambio, cambio Eso Ay, ay, ay Cambio, cabello Cambio, cabello Cambio, cambio Señora, señor Cambio, vamos, vamos Camilio Camilio, vengan por aquí Eso, eso Cambio Abay, ay, ay Eso, eso Con las chicas Abay, ay, ay Felicidades Papita, papilla Esa noche por aquí Felicidades Eso Cambio, cambio Cambio, señora Señora Abay, ay, ay De noche especial Bosa, 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 bosa Eso Cambio, cabello ¡No se ponen cambio! ¡No se ponen chicas! ¡No se ponen chicas! ¡Que se ven a la chica! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Ven a la niña! ¡Claro! Noche especial de cariñosos a cruz Para mamita, mamita, que tira, y la función ¡No se ponen chicas!